Hola, soy María José Gordillo, soy la blogora oficial de Bisutex y estoy aquí para orientaros un poco de las tendencias de la próxima campaña. En Bolsos hemos visto que hay colores muy básicos, como los tonos negros, los tonos camel, los tonos granates, muy de otoño-invierno, pero después hay mucho print de flores, muchas flores bordadas y muchas tachas de endorado, emplateado, pero colores muy básicos para poder usarlos con el día con cualquier luz que puedas llevar. Y con respecto al tamaño, pues parece que vuelve un poco más el tamaño un poco más grande, que otra temporada hemos visto el bolso muy pequeño y esta temporada vuelve un bolso un poco más práctico que poder usar todo el día. Por esta zona, la zona archi, lo que más me ha gustado es cosas que no hemos visto nunca y que te encantaría tenerlas porque son súper bonitas. Pues he visto que vuelve muy fuerte el tema de los collares y bueno, ahí estamos en los extremos o los complementos muy grandes, muy extremos, con mucha decoración o muy minimalistas, o sea, cadenitas con muchos detallitos de diferentes formas y plata, oro. Y me ha gustado mucho la zona de los mini porque es una zona muy artesanal, está casi, todas las marcas están hechas a mano, hemos visto tanto relojes como pulseras como anillos y todo está trabajado artesanalmente, lo hacen ellos a mano. Y además todo el producto en materia prima, casi sin tratar y bueno, he visto piezas únicas, además cada modelo, cada detalle es único porque no hay dos iguales porque está todo hecho a mano y cada pieza es única, me ha encantado. Bueno y por último os recomiendo que vengáis a Visutex porque cualquier comerciante, negocio, tienda que pueda venir va a encontrar productos únicos que hagan a su tienda especial porque hay gran variedad de productos de todo tipo, de todo precio, de todas calidades y bueno, puede encontrar cosas que no va a encontrar en ningún otro sitio y puede conocer mucha gente, muchas marcas. Gracias.